SER PODCAST La 7 de hoy por hoy. SER PODCAST Hola, muy buenos días. El Partido Popular ha ganado las elecciones generales con más de 8 millones de votos que se traducen en 136 escaños azules. Una victoria amarga para Feijóo, que se queda lejos de sumar con Vox la mayoría que pronosticaban la mayoría de las encuestas. La otra derecha de Santiago Abascal se dejó ayer 19 escaños porque la suma de PP, Vox y UPN da 170 a 6 de la mayoría absoluta no da pues para acabar con lo que ellos han llamado el sanchismo. Pedro Sánchez sale vivo de los comicios de anoche. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El líder del PP lanzó ayer varios mensajes, el primero de ellos que tratará de formar gobierno a pesar de que las cuentas con Vox no le salen. Le pido al Partido Socialista expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el gobierno de España una vez más. Dijo Feijóo que sería una anomalía. Fue la expresión que utilizó, anomalía, que una de las mayores economías de Europa acabase gobernada por quien no ha ganado las elecciones. Se refería Feijóo a Pedro Sánchez que anoche se mostraba pletórico en la sede del PSOE en la calle Ferraz tras haber dado a la izquierda muestras de una resistencia superior a la esperada. Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del PP con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando. Contra el pronóstico de la mayoría de las encuestas, el PSOE mejoró ampliamente sus resultados de 2019 con 122 escaños. Sánchez dejó entrever las opciones de reeditar el gobierno de coalición con Sumar que a pesar de no superar a Vox como tercera fuerza, vivió una noche de celebración por un resultado que pocos esperaban hace unas semanas después de la debacle de la izquierda en las municipales y autonómicas. La democracia hoy ha ganado y la democracia hoy sale fortalecida. Hemos ganado. Hoy tenemos un país mejor. Yolanda Díaz suma 31 escaños con Sumar, con la nueva plataforma, son cuatro menos de los que tuvo Podemos hace cuatro años. Apostaba anoche por el diálogo con todas las fuerzas progresistas y demócratas, decía, para garantizar un gobierno de izquierdas. Alegría en la sede de Sumar y decepción evidente en la de Vox, que anoche vivió un varapalo importante al perder más de medio millón de votos con respecto a 2019. Abascal cargó anoche contra Feijó, al que culpó de la desmovilización del voto conservador antes de cargar contra el presidente en funciones. Pedro Sánchez, aún perdiendo las elecciones, puede bloquear una investidura. Y peor aún, Pedro Sánchez podría incluso ser investido con el apoyo del comunismo, del separatismo golpista y del terrorismo. Cualquier opción de gobierno pasa irremediablemente por la negociación con otras fuerzas políticas. Y en el fraccionado parlamento que nos queda tras esta jornada ya todos empiezan a echar cuentas para ver si hay posibilidades de investidura o sí, como algunos intuyen ya, España se encamina hacia un bloqueo que fuerce una repetición electoral dentro de unos meses. Fernando Vallo, buenos días. Buenos días, Ángeles. La noche electoral nos deja varias imágenes. Por un lado, la de la alegría en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid, tras haber aguantado el embate de la derecha y la ultraderecha. Anoche, algunos militantes proclamaban con sorna que Chanquete había muerto mientras sonaba la sintonía de Verano Azul, el lema de la campaña utilizado por el PP para anunciar una ola de cambio que finalmente no tendrá suficiente fuerza como para llevar a Feijó hasta la Moncloa. De hecho, en la sede de los populares, donde hace solo una semana soñaban con rozar la mayoría absoluta, anoche el ambiente era este que escuchábamos de consternación por una victoria que a priori se les queda corta para volver a gobernar. Al balcón de la calle Génova se asomó un acaricantecido Núñez Feijo acompañado de su equipo de campaña y de una invitada, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que acabó convertida en protagonista de esa fiesta. David Junquera, buenos días. Buenos días, los gritos pro Ayuso ya se habían escuchado varias veces antes de la comparecencia en el balcón y la presidenta madrileña también había sido la más aplaudida cuando la cúpula popular salió precediendo a su líder. Pero lo más llamativo estaba aún por suceder. Con Feijo enfrascado en la lectura de un discurso complicado, cuando agradecía la labor de las agrupaciones regionales del PP, pasa esto. Y quiero agradecerle a todo el Partido Popular, de todos los pueblos de España. son apenas 20 segundos en los que todos los encaramados al palco se quedan un instante sin saber qué hacer sonrisas aplausos y un ayuso que termina encogiéndose de hombros mientras mira Feijóo el líder del PP opta por personalizar su agradecimiento en la figura del alcalde y la y luego sigue con su alocución para pedir al PSOE que no bloquee su investidura. Otra imagen de la noche electoral la tuvimos ayer en Cataluña en la sede de los partidos independentistas que a pesar de su mal resultado guardan la llave de la Moncloa. Podemos decantar la balanza. El independentismo puede decantar la balanza. No haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada. La nuestra prioridad es Cataluña. No es la gobernabilidad del Estado español. También el Partido Nacionalista Vasco hacía anoche una lectura exitosa en clave nacional de un mal resultado a nivel local. De las elecciones sale una aritmética parlamentaria muy complicada pero nuestros votos parece que volverán a ser decisivos. De los independentistas vascos y catalanes depende ahora la gobernabilidad nacional. Es llamativo como Bildu ha mejorado sus resultados en el país vasco y a un año de las elecciones autonómicas allí mira cara a cara al Partido Socialista en Euskadi y al Partido Nacionalista Vasco. Juliana Ayala, buenos días. Muy buenos días los socialistas. Es verdad que no ganaban las elecciones en Euskadi desde el año 2008 pero en escaños el resultado ha sido un empate técnico con el PNV y con Bildu. El reparto ha sido el siguiente. Cinco escaños para los socialistas, cinco para el PNV que baja respecto a las anteriores y Bildu en Euskadi logra cinco pero es que además suma uno en Navarra. El escenario, por tanto, tensa, como decías, el panorama político vasco a un año de las elecciones autonómicas. El PSOE además gana en las cuatro provincias catalanas. Los españoles, el conjunto españoles han dicho no. Han dicho no a un gobierno de PP y Vox. Y es su líder, Salvador Illa, haciendo balance anoche. En Andalucía sorpresa también porque el PP no gana en toda la comunidad. El PSOE ha ganado en Sevilla. En un año acá hemos recuperado 550.000 votos de andaluces y andaluzas que son la senda. Es Juan Espadas el líder del PSOE en Andalucía, aunque los populares se imponen en Asturias, en Aragón y en Castilla-La Mancha. Además no le pasa factura su pacto con Vox en la Comunidad Valenciana porque allí gana también el PP. De hecho, Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, escribía anoche en Twitter Núñez Feijó debe ser presidente del gobierno y añadía nadie debe bloquear España. En Madrid vence también el Partido Popular, pero no con la fuerza que esperaban. Consiguen 15 diputados, esperaban en torno a los 17 y además Sumar queda por delante de Vox. Vox se queda como cuarta fuerza en Madrid en estas elecciones generales. Y resulta llamativo el caso de Extremadura, donde el PSOE no solo gana, sino que mejora sus resultados en votos con respecto a las generales de 2019. Y esto pasa apenas unos días después de haber cedido el gobierno de esa comunidad a manos del pacto entre la derecha y la ultraderecha. José Emiliano Barrena, buenos días. Buenos días. El Partido Socialista vuelve a ser la lista más votada. A pocos días de que se cumplan dos meses de las elecciones autonómicas y de perder la Junta de Extremadura, aunque al igual que los anteriores comicios, ha empatado en representación con el Partido Popular. El PSOE consigue dos diputados por la provincia de Badajoz y dos por la de Cáceres, igual que los populares. Aumento de votos del PSOE con respecto a las elecciones generales del 2019. En concreto ha sumado 16.500 votos más, pero el Partido Popular aumenta más de 82.500 votos. Se lleva todos los de Ciudadanos y también los que ha perdido la ultraderecha. Todo esto se debe a la importante movilización de los extremeños. Begoña García, candidata socialista por Cáceres. Lo más importante es que el PSOE ha ganado en la provincia de Cáceres y ha ganado en toda Extremadura. Extremadura ha votado al Partido Socialista Obrero Español, al partido encabezado por Guillermo Fernández Vara. Y además yo creo que ha ido en contra del pacto de la vergüenza. Hay que recordar que en la provincia de Badajoz ha perdido un representante estas elecciones debido a la caída de la población, diputado que hubiese sido para los socialistas de haberse mantenido. Y además, estas son las noticias de la madrugada. A esta hora ya se ha reactivado el tráfico ferroviario entre Valencia y Madrid tras el incendio en un túnel de Adiv que ayer a esta hora inutilizaba la línea de alta velocidad junto a la estación Joaquín Sorolla. La avería afectó a miles de pasajeros en plena jornada electoral que esperan, eso sí, poder llegar hoy a su destino en las próximas horas. En la estación de tren de Chamartín, Clara Campoamor, de donde parten la mayoría de trenes de alta velocidad desde la capital hacia Valencia, está nuestra compañera María Frances. María, ¿cuál es el ambiente una vez se ha reanudado ya el tráfico ferroviario? Buenos días Ángels, pues un ambiente mucho más tranquilo que el de hace una hora. Renfe y Adiv han dado por finalizada la incidencia que se produjo ayer y que ha afectado a miles de personas que viajaban entre Madrid y Valencia. Los trenes circulan ya con normalidad y por el momento han salido dos hacia Valencia y las pantallas indican que seguirán circulando los demás. Me decían hace unos minutos algunos viajeros que no tenían claro si iban a poder viajar y que se habían enterado por el camino, anda a la estación, con un correo de Renfe de que finalmente sí podían coger su tren. El resultado de las elecciones generales de este domingo deja un panorama complejo para la formación de gobierno. De hecho, medios internacionales como The Economist o el Financial Times hablan de bloqueo y de limbo político para definir el escenario TASEL 23J. Mariam Martínez Vascuñán es profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, colaboradora habitual del país. Mariam, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Mariam, ¿qué lectura, qué primera lectura haces del resultado de las elecciones de ayer? Bueno, pues lo acabas de decir tú, ¿no? El resultado es un resultado que muestra esa complejidad de lo que es España, pero es que España es esto, ¿no? Y yo hablaría también de esa sorpresa, ¿no? De que haya ocurrido finalmente lo esperado, con una movilización probablemente extraordinaria de las izquierdas que se ha producido durante la última semana, que es esa semana en la que hemos estado ciegos con las encuestas y que no se ha detectado, o si se ha detectado, pues ya no las conocíamos, ¿no? Y también, pues muchas lecciones a extraer de todo esto. Pues una campaña bastante mal planteada por el Partido Popular, la capacidad, o hablaríamos también de la enésima muestra de la capacidad de resistencia de Sánchez, de ese reforzamiento del bipartidismo, pero que no lo recuperamos, ¿no? El bipartidismo pues queda ahí para los nostálgicos. Y una gran noticia es que Vox pierde, pierde bastante apoyo, y además gana por la mínima sumar, que mantiene bastante bien el tipo. Sobre esto que dices de Vox pierde apoyos, y hablabas de la movilización, de esa movilización excepcional, hay que recordar el dato de participación, ese 70% de participación en unas elecciones en pleno mes de julio, en plenas vacaciones de verano y con todo el calor, ¿se puede concluir que los españoles no quieren a la ultraderecha? Yo creo que sí, Ángel. Yo creo que esa es una de las lecturas más evidentes, porque ahí están las cifras, no dan, no dan. Es decir, no es que la victoria del bloque de derecha sea amarga, eso simplemente es inútil. Y esto también yo creo que tiene que llevar una reflexión al Partido Popular, si solo es capaz de negociar con una fuerza parlamentaria, bueno, pues esto es un problema del Partido Popular. Sabes que esto lo hemos hablado alguna vez en la tertulia, se ha dicho que es un problema sistémico. No, es un problema en primer lugar del Partido Popular que sigue sin entender lo que es España y esta complejidad. Seguimos llamando Frankenstein a lo que representa esa complejidad de España. Y esa complejidad de lo que es España, yo creo que también se refleja muy bien en los resultados que el Partido Popular no acaba de entender, que hay vida más allá de Madrid, que hay vida en la periferia. Esos resultados en el País Vasco y en Cataluña. En Cataluña arrasando al Partido Socialista y en Euskadi también ganando el Partido Socialista, no lo hacía desde 2008. Sí, esto también es una de las conclusiones de la noche. Cómo esos nacionalismos periféricos siguen sosteniendo al Partido Socialista, que ha sido el partido tradicional articulador de España, por así decir, y sobre todo Cataluña. Ese apoyo es una convalidación también a la estrategia que ha hecho este gobierno, este gobierno de coalición, pagando un coste muy alto allí en Cataluña. Esto ha sido extraordinario, el apoyo recibido ahí, que no se correlaciona con ninguna de las diferencias que haya obtenido el Partido Popular en el resto de territorios de España. Es que hay una diferencia adismal, que es lo que explicaría estas cifras. María, ¿y tú ves factible la reedición del gobierno de coalición? Hombre, desde luego más factible que un gobierno de las derechas, del bloque de derechas, sí. Es difícil, mucho, es muy difícil, pero desde luego creo que sí, que hoy es más factible que la coalición se reedite que tengamos un gobierno del PP con Vox, porque España no quiere un gobierno con la ultraderecha. Aunque ahí puede jugar un papel clave Junts per Cataluña. Sí, vamos a ver qué es lo que ocurre con Junts, pero en cualquier caso, Junts tiene que valorar también que la estrategia que ha seguido el gobierno con Cataluña ha sido una estrategia que ha convalidado la sociedad catalana. Es decir, que hay un marco de desinflamación social, de normalización institucional, de diálogo, que ha sido convalidado por la sociedad catalana. Pues María Martínez Vascuñán, muchísimas gracias por este primer análisis de los resultados electorales. Seguiremos hablando. Gracias. Gracias a vosotros y ánimo. Hasta luego. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. En esta jornada postelectoral, muchos votantes seguro que buscan lecturas inspiradoras, así que presten atención a la recomendación de Pepa Blanes. La recomendación de este lunes postjornada electoral es leer y recuperar a uno de los escritores españoles más curiosos, complejos, divertidos y abandonados, Max Aup. Y es que del escritor se cumplen los 50 años de su muerte cuando el Cervantes va a recoger el legado. De algunos escritores se ha dicho que podrían ser por sí solos una generación, se dijo de Ramón Gómez de la Serna. En el caso de Max Aup estamos ante alguien bastante inascible. Primero por esa elección de un idioma, por ese desarraigo que supone ser un judío errante. A él le debemos esa frase de uno es donde hace el bachillerato y es que él se sintió el más español de los españoles a pesar de no haber nacido en España. Fue poeta, novelista, pintor, ensayista, profesor y promotor de la alianza antifascista para defender la cultura. Escribió Campo de Almendros, novela sobre los campos de concentración del franquismo. Escribió teatro de vanguardia y combativo y se atrevió a inventar personajes como el pintor Josep Torres Campanals. También a escribir desde el exilio en México un relato imaginando la muerte de Franco. Hasta hizo un libro sobre asesinatos, crímenes ejemplares con mucho humor negro. Sus últimas obras fueron una biografía que dejó inacabada, original y apabullante sobre su amigo Luis Buñuel y La gallina ciega, crónicas de un exiliado de vuelta a un país bajo la dictadura franquista. Suscríbete a las 7 de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.